Seguí con el nuevo de Chupetes, está buenísimo Por pura coincidencia que tiene la vida Todas las parejas sufren la caída Seguimos la semeja, es toda mentira Todo lo que digo por casualidad ¿Qué dices por ahí? Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho, decía mi papá Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho, decía tu mamá Somos los hombres del desengaño Vida todo, siempre soñamos Vida todo, mucho platita Coche nuevo y lámina al lado ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho, decía mi papá Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho, decía tu mamá Nadie muere mucho, nadie muere mucho Nadie muere mucho, decía tu mamá Compadre, ¿usted cree que es lo 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 que Compadre, ¿usted cree que alguien va a morir mucho?